El mejor de todos los tiempos, el mejor después de Dios, Dios bendiga a todos. Déjame llamar para mí, que se llama Piolín. ¿Qué es lo que es, mi hermano, mi patrón de los míos personales? ¿Qué es lo que es, Piolín? Dime a ver. Yo tengo una puerta heavy, bacana. No, yo freno para allá, manito, espérate. Dale para acá, para el sitio, tú sabes, para que hablemos con algo personal, que por el teléfono no nos puede hablar nada. Sí, pues está todo. Espérate, espérate, manito, que llegó algo, loco. Óyeme lo que es, manito. El tipo me llamó. ¿Qué tipo, loco? Espérate, viejo. Ya cuida la vuelta, que el tipo la ve, que matamos al tipo en agua. Sí, ¿qué pasó? ¿Anda buscando? No. Él me llamó ahora. Él tiene una vuelta casi menos como de medio melón. Manito, ¿podemos para allá y qué es loco? Prendete una vez. Ya, loco. ¿Vos tú ponche y me hace caer, loco? Loces, tres de cuarto, que yo haga. Vamos arriba. ¿Qué es loco, patroa? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco, patroa? ¡Ey, migante! ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¡Ey, migante! Loco. Loco, pues tú nada más vienes al ambiente, pero tú no vas a pagar, seguro. y dame la dulce de los que. Diga antes, hay un trabajito por ahí, un menorcito por ahí que están dando unos chelitos para que le den un par de perfazos. Me enseña la foto del chamaquito y toda la vuelta. Ya está comiendo, tío, loco. Este tipo siempre hace pasar a la vuelta. No se quita, no se quita, no se quita. No se quita, no se quita. Porque está tan gordo. Venga conmigo en tu casa, porque me está en el cuarto y en la, ¿qué es lo que tú dices? Ya de juego, loco, ya de juego. Mira, este es el menorcito. Ese es el pana. ¿Ese es el menor? Ese es el pana. Están dando 300 mil pesos para que lo avalen. Ahí está, ahí, ahí. No, esos cuantos son de nosotros. Yo te lo mando. Oye, que lo que. Para ponérsela más cómoda a ustedes. Oye, que lo que. Yo tengo un par de cositas por ahí que se las voy a poner a mano. Síganme eso bien. Oye, si el trabajo se da, eso va a ser para ustedes. Está todo, está todo. Síganme eso. Para una vainita que no le sirve a este tipo. Es que está conmigo demasiado. Me imagino yo que es. Está demasiado gordo, oye. Vamos a fluir. Tú tienes que hacer el comer. Ve, manga ahí. Cablo, qué maldita graso. Y manga ahí. Y lo más bacano, oye, ve. Para que tú veas, eso va a ser para ustedes. Si ustedes me hacen el trabajo, eso va a ser para ustedes. Está todo, está todo. No, tú sabes que estoy muy bueno. Manga ahí, ve. Ay, 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 fucky. Y verdad, que no me sirve. No, que no te sirve, viejo. No te sirve. Ya te voy a decir que no te sirve. Vamos arriba, patrón. El bizcocho, la cuenta, la nota. Está todo. Eh, dale para allá. Ya tú sabes, hermanito. Está todo, brother. Confía en mí. Oye, mándame la foto. Está todo. Papá, en esta vuelta, todos mis problemas y me quedé loco, mito. Vamos, vamos fuerte. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Yacho, loco. Yo aquí, loco, en Belén, en verdad, en esta marita esquina, parado, loco. Y yo tengo un par de días que yo no voy a violín, loco. Tal vez yo lo voy a apurar, pero no. Mami, yo estoy aquí, verdad, aquí. Dime, ¿quién? Ven, hermano, ¿qué es lo que es lo menos usted? Mi diablo, hice fuerte, loco. Vamos, acá. Oye, pero... Oye, pero... Yo le pese a policía los dos, eh. Alí, te plato, te aguanta. Mi di, mi di, mi qué. Aguanta, te malé. Oye, me piolé, mime, con el menor. El menor yo creo que vive ahí para la colina, para allá arriba. Pero ahí hay que tener cuidado porque el que mandó a volar en la cabeza a este tipo de eso y que le den paso a hacer el pepaso es porque tiene un par de gente, loco, ahí, seguramente. Vamos a darle a dudas para allá. Vamos arriba y qué, loco. Tranquilo, vamos para allá y todo esto loco. Vamos a llegar. Dani, yo me voy a jugar ahora. Dale, ¿qué? Ya ves, tú. ¿Todo si llabas, Dani? Vamos, dale. Estos tres, oíste, todos bien. Estos callados. Así es pero, ¿estos callados? Vamos, dale. Estar todo. Bueno, yo... El menor es... Ese menor tiene todo para allá arriba. Déjame yo caerle a él ahora para yo estar frío con él, para allá. Déjame a ver si yo lo voy para acá arriba. Ahí, ahora. No, no, no. Está loco, quiero que te mantenga en el tío, y tú sabes que el pila de policía, para acá, vente, para acá, vente, para acá, vente, te quiero pasar una baña, agarra ahí, no te me duele, no te pasa, patrón, no te pasa. Tú sabes que el pila... Está loco, ¿qué, moj? De la luz, y no ha pasado nadie por darle a la luz. No, moca, tío. Voy a tener que atras, te quiero una baña, y no contarte, porque hay gente que me tira, que tú vas a mantenerte еще más. Otra vez me quita. ¿Qué es lo que es? 5500, en el otro sábado, cojándolos suaves. Vamosside. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo que ir a mi menudo, porque yo lo voy a decir ahí. Llámelo. 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 ¿Lo dejo pasar? ¿Qué pasa? Dejo. Dejá. 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 No. Yo no ando a través de eso, viejo. Lo que vine a dar fue una verdadera información, viejo. ¿Oíste? Es sobre tu vida, menudo. ¿Oíste? Claro, viejo. Es sobre la vida tuya. Oye, ahí anda un taipiolín. ¿Piolín? Sí, y también un taipiolín ahí, oíste. Así que yo no quiero que tú te muevas en la calle, oíste. Ándame a Haití, en la calle, oíste, viejito. Claro, viejo. ¿Y dónde tú oíste su ubicación? ¿Dónde tú recogiste su ubicación? Ellos me llegan solos. No, que no, que no. Fue ellos que me llegan a mí, viejito. Están dando 300 mil por tu cabeza, oíste. Así que cuida. Oí, para que tengan una idea. Lo que tengamos que hacer es que vamos a vernos de aquí. Ya tú sabes, menor, gracias por todo. No, dale, no, olvídate. No, dale, olvídate. Usted me sabe que yo soy el puro de usted. Hablamos ahorita, ahí, tal vez ahí. Hablamos ahorita. Esta papilla queda un pelón, dígame. Esa vuelta, de verdad, loco. Yo hice una tranca los otros días, ese par de años. Y yo creo que el loco me anda buscando. Yo sé que él no se va a parar. Esto es lo que le vamos a hacer es el puro. No, tranquilo. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como ellos me andan buscando, ellos me van a encontrar. Él llega, pero lo que le va a guardar pila de plomo. Ya tú sabes, quiero que me tenga activo aquí adentro. Yo voy a estar ahí atrás. El primero, haz una hoja que se mueva, plomo con él. Tranquilo, patrón. No te hablo. Nosotros lo pagamos. Yo tengo cuarto para pagar 500 muertos. ¿Qué es lo que? No te hablo. Las hojas suyas son órdenes. Vamos, muchachos. Ustedes saben, hay tibos de mi patrón. Méntalo por allá atrás. Ya tú sabes. Diablo, mami me mandó un mandato. Qué gallo. ¿Qué es lo que, Menecito? ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Tú sabes, es el policía que te hago. ¿Tú conoces a Menebolo ahí? Sí. Sí, él vive abajo. Ahí en la colina. ¿Por ahí vive solo? Sí. No, yo no puedo. Bien. Gracias, Foki. Ya tú sabes, vamos a ver. Vamos a ver. Dale para arriba a ti una vez. Para caer en una planta por este lado. Moca, que vienen dos enterrados. No, vaso, vaso. Tú vaso. No, no. No, no. No, no, no. Estaban en chalecados. Claro, sí. Hay que bajar con el menor, loco. Hay que bajar con el menor. Recuerda que ya esas gente estaban puestos para ellos. No hay mucho chiquito que yo. Ahí andaba una gente ahí, hija. Oye, patrón. Ahí andaba una gente. ¿Pero dónde están? Nosotros eso está para arriba de ese juez. Nosotros lo soltamos como 50 tiros, loco. Estaban en chalecados. Oigan, que lo que hay que estar en moca, que esa gente ya le dio para uno ya. Entonces, cuando esa gente le da para uno, ya eso es el problema. Ya, 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 ya. Te habló, te habló. No le paría nada, que nosotros lo vamos a explotar. Oye, que lo que es, moreno. Ya tú sabes, tiene que estar en chalecados con toda una pluma que tú veas. Dos plomazos de una vez. No le paría nada, gente. Dos plomazos de una vez. Oye, que sabe. Oye. Ahí tivo, ahí tivo. Dale, dale. Ahí tivo, ahí tivo. Mierda, esa gente lo que están buscando que yo me encharque, loco. Yo que no estaba en problema, loco. Van a hacer que yo me desacate y vuelva a la calle de nuevo, compadre. ¿Qué? Que estáis moca, porque esa gente están atrás y patrón de nosotros y la vamos a romper la madre cuando lo veamos. Debes que se aceiquen para que tú veas. ¿Qué estáis moca? ¿Ya ahí oyeron? No, no, ya. ¿Cómo estáis moca? Oye, loco. Anda para el coño, loco. Lo santísimo, loco. Marito, oye, ¿sabe algo? ¿Sabe algo? Para mí que eso fue vendido, loco. Pero yo no sé quién, loco. Garen. ¿Qué? Garen, déjamelo, déjamelo a mí. Ay, ay, ay. Yo también río, loco. Garen. Yo imagino que pique el diablo aquí. Ya vi, ¿qué pasó? Que yo no voy a quitar a ustedes, don. Eso lo vi. ¡Eso lo vi! ¡Eso es mi... 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 Oye lo que hay! Matamos a Garen, pero no a Garen, no a Garen, no a Matarlo. Por Chivato le pasó eso. Vamos a matar el tipo de los 300.000. Y Garen nos contó. Si está eso en vano. El cuarto que yo quiero. Mi casa en Valga, no hay lugar en el nada. Vamos a darle pa' abajo. ¡Eso es mi... No hay lugar en plan! ¡Viva el otroo! ¡Eso es lo que pasa! ¡Amerga!